En ese mismo instante mi esposo recuperó el conocimiento. En ese mismo momento, mi marido no murió, porque la pared de la biblioteca le protegió del rayo y él solo quedó inconsciente y muy golpeado por la electricidad. Cuando él ve el cuerpo sin vida de mi sobrino y el mío, votando humo y saltando por la electricidad, cuando él veía que mi sobrino y el rayo nos ha quemado y empezó a llorar. Con tanto dolor y con tanto amor empezó a gritar. S takou veľkou bolesťou a s takou veľkou láskou začal plákať. Gloria, por favor, no se vaya. Gloria, prosím ťa, neodchádzaj. Por favor, regrese, glória a los niños, glória a los niños. Gloria, prosím ťa, vráť sa, glória, naše deti. Que grande y que santo es el sacramento del matrimonio. A que veľké a que úžasné je posvetné manželstvo. Cuando mi marido está llorando, Keď mój manžel plákal, Jesús alarga un poco más su misericordia y me devuelve a mi cuerpo. Predloží svoje milosredenstvo a vráti život do môjho tela. Yo bajé. Ja som sa znižila. Mi cuerpo estaba en la camilla de la enfermería. Moje telo bolo na nositkách zachránnej pomoci, Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Moji doktori sa snažili dostať ma z tohto srdečného, z tej zastavy srdca. Entra mi cuerpo. Vrátila som sa do svojho tela. Convulsión. Fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado. A bolo to veľmi, veľmi prehrozné, Ako som sa vrátila do toho spáleného tela. Era muy vanidosa. Hacía muchísimas horas de aeróbicos, Buscando tener un cuerpo lindo. Bola som veľmi odvážna a veľmi taká plná života, Pretože som robila aeróbic, Pretože som chcela mať veľmi pekné telo. En un instante ese cuerpo estaba todo destrozado. V jednom momente celé moje telo bolo zničené. No tenía carne mis brazos, Mis senos se habían quemado. Nemala som žiadne meso na ruke, Ani na mojich prsiach. Všetko bolo zhorené. Mis costillas se habían quemado. Mis costillas estaban destapadas. Toda la carne, que cubría mis costillas, se había caído. Celé moje telo, respektive celá moja pokoška, Ktorá pokrývala moje rebra, Bola odlúpená, bola padnutá. Mi vientre, mis piernas, todo estaba quemado. Celé moje lono, celé moje nohy boli spálené. Yo usaba el Diu, que un dispositivo intrauterino, para evitar tener hijos. Ja som používala vnútromaternicové tehotenstvo, Aby som zabranila tomu, aby som mala deti. Este está hecho de cobre. A je urobené z medi. El cobre hizo que el radio entrara, La electricidad entrara con más violencia dentro de mi cuerpo. Práve táto mech spôsobila to, Že blesk vošiel do mojho tela S veľmi, alebo s väčšou sílou. Y mis ovarios se quemaron. Quedaron como uvas pasas. Pardon, že som sa pomílila. Vnútromaternicové teliesko. Dobre? Mis ovarios se quemaron. Quedaron como uvas pasas. Moje vaječníky boli totálne spálené. Boli ako uhol. Mi hígado también tiene necrosis hepática. Moja pečeň takisto bola veľmi poškodená. Mis riñones, todos mis órganos internos Se habían comprometido con la quemadura eléctrica. Moje obličky, všetky moje vnútorné orgány Boli poškodené práve týmto elektricchym prúdom. Era terrible el dolor de mis quemaduras. Era espantoso. Bola to prehrozná bolesť. Neopísateľná, veľmi, veľmi zlá. Me llevan al hospital Y los médicos inician las cirugías. Zobrali ma do nemocnice A doktori začali robiť operácie. Hago un segundo paro cardiaco. Zažila som druhú zástavu srdca. Los médicos rapidamente me reaniman. Doktori ma i hneď znovu vrátili. Entro in coma profundo Y empiezo a agonizar. Vstúpila som do cómy A začala som umierať. Por la petición de mi hermana médica Me conectan a la unidad de cuidados intensivos Na žiadosť mojej sestry Má pripoja na prístroje. Los médicos no querían Porque no había ninguna esperanza para mí. Doktori ma nechceli pripojiť, Pretože nebola žiadna nádej pre mňa. Yo duré tre días Trvalo mi tri dni Kým som bola V hlbokej kome Na tretí deň Keď som bola Napuchnutá Ako nejaké strašidlo Keď som bola Na tom najhoršie Papa Dios Me devolviu Otecko Boh Ma vrátil Para sorpresa De la ciencia médica Na prekvapenie Doktorskej vedy Ellos no podían creer Como mis riñones funcionaron Y de inmediato liberé Todos esos líquidos Que tenía retenidos Mi corazón coje fuerza Y ya podía respirar Por mí misma Doktori nemohli uveriť Ako je to možné Že moje obličky Začali znovu pracovať Vylúčila som všetky Tekutiny Ktoré som mala v sebe Nahroba dené Moje srdce Znovu začalo byť A znovu som začala dýchať Me desconectan De la UC Y me llevan Al pabellón De quemados Odpojili ma Od týchto prístrojov A previezli ma Na oddelenie Popálenín Duré un mes En el hospital Un mes Y medio Trvalo Mesiac Mesiac a pol Kým som sa celkom En un Donde los Me hacían las curaciones Para mis que maduras Dolorosísimo Dolorosísimo Los procedimientos Kým mi robili Všetky tie Prehrozne Nebolestné Procesy Alebo liečenia Mi carne Seguía muriendo Y cuando me lavaban Caían Pedazo de carne Muerta En las En las Casas Cirúrgicas Moje Telo Alebo Tá pokožka Ako ma ošetrovali Odpadávala Od tela A veľmi to bolelo Pero mis piernas No me dolían Ale moje nohy Ma neboleli Mis piernas Estaban Negras Y no Tenían Ningún Tipo De Sensibilidad Moje nohy Boli Čierne A nemali Žiadny Cít V nohach Al mes Deciden Amputar Mis dos Piernas O mesiac Sa rozhodli Amputovať Mi obidve Nohy A mi Que me gustaba Hacer Aeróbicos Me encantaba El baile El aguardiente El licor Mne sa veľmi Páčilo Tancovať Piť Alkohol Takisto Som rada Chodila Na aeróbik Yo anestesie Mi vida Con las Fiestas Me encantaba El baile Ja som Milovala Tanec Ja som Celý svoj život Prežila Na oslavách Me suben Al séptimo piso Para hacer L'amputación De mis dos Piernas Zobrali ma Na siedme Poschodie Aby mi Urobili Amputación Noh Me di cuenta Que el dinero No sirve Para nada No compra Un par de piernas Tanto desea Conseguir Dinero Y al final El dinero No sirve Para nada Uvedomila som si Que Pre mňa Peniaze Dejame las Por favor Páne Prosím ťa Ale Neodstrihuj mi Moje nožičky Prosím ťa Nechaj mi Moje nožičky Ja už nikdy Nebudem Hrať Ja už nikdy Nebudem Tancovať Už nikdy Nebudem Robiť Aerobic Ale prosím ťa Nechaj mi Aspoň na to Aby som mohla Na poli Kráčať Cítila som Veľmi veľké Teplo Keď som sa Pozrela Na svoje Nohy Estaban Rojas Boli Rúžové Červené Me dolían Me dolían Muchísimo Boleli ma Veľmi ma Boleli Doktori nemohli Veriť Tomuto Zázraku Ako môžete vidieť Tu sú moje nohy Musím nosiť Špeciálne topánky Aby je neprechádzal Nimi prúd Už nekračam Ako elegantná dáma Ja kráčam S problémami Ako taká kačička Ale každý Krok Ktorý dám S ťažkosťou S každým krokom Ktorý dám Poviem Pánu Bohu Ďakujem Ti Milujem Ťa Ďakujem Ďakujem Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.